Diferentes organismos empresariales en Zacatecas se encuentran a favor del adelanto de contribuciones de control vehicular que el Gobierno del Estado anunció para mitigar el impacto económico que ha generado la pandemia por COVID-19. Alejandro Valadez, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canasintra, destacó que aunque muchos ciudadanos no tienen liquidez, sería conveniente que los que tienen la posibilidad lo hagan. Lo que estamos tratando y se está viendo, pues ahora sí es ganar, ganar. No hay dinero en el Gobierno, está complicada la situación por todo lo de la pandemia, no hay recaudación. Y de alguna forma a nosotros también, a los empresarios que tienen ese recurso, pues sí les ayuda, ¿no? Porque realmente la micro y pequeña empresa de repente, pues si no tiene ahorita para nóminas, para comprar lo que es la parte de todo eso de las medidas de seguridad, no hay liquidez, pues algunos no van a poder hacer sus contribuciones o pagar por adelantado con esos beneficios que te está otorgando el Gobierno, ¿no? Entonces, ahora sí, los empresarios que tienen el recurso y que todavía tienen algo ahí guardado, pues yo creo que es muy bueno para sus arcas, ¿no? Al fin y al cabo no estás destinando ese recurso a principios de año, ¿no? Sí, 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 estaría a favor de esta parte, digo, los que puedan, digo, porque va a haber mucha gente que en Canasintra es el problema que traemos, ¿no? Que no hay liquidez, no hay recurso, este, pues todo lo de la pandemia ha estado complicado, no ha habido, este, ventas, no ha habido, este, de esta parte de ingresos para las empresas, entonces es complicado la parte de, este, de pagar, este, toda esta situación ahorita, digo, los que puedan, que bueno, ¿no? Porque sí te ayudan, ¿no? Y los que no, pues bueno, van a tener que, este, esperarse porque va a haber muchas empresas que ahorita realmente ya no puedan aperturar por la misma situación que está pasando en el estado de Zacatecas. Por su parte, Carlos de la Torre, presidente del sector restaurantero en el estado, opinó que ante la crisis económica, esta sería una solución. Pues a mi opinión muy personal, creo que, pues ahí, ahí lo que se ve es que al final de cuentas necesita recaudación el gobierno para tener liquidez en los gastos propios propios del estado, y bueno, pues creo que es una medida, y lamentablemente la economía nacional y zacatecana, pues estamos muy, muy golpeados por esta contingencia, este, realmente la gente que tenga la liquidez, pues va a ser la que va a aprovechar esos descuentos, pero, pues la, la realidad económica ahorita para hacer ese tipo de gastos, yo creo que va a estar media complicada, pero bueno, es una buena medida para, para la recaudación, para, yo la veo como una medida recaudatoria. La Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX en Zacatecas, lo ve como una incompetencia del gobierno por hacerle frente a la crisis. Me parece que es una impertinencia, una afrenta a los ciudadanos, y es de claramente aceptar su incompetencia para poder planear, para poder interactuar y reaccionar a las situaciones que se nos están presentando. Pedir que adelantemos el pago de impuestos es prácticamente jugarle al adivino, porque primero, ¿cómo saben que para el 2021 va a haber tenencia? ¿Cómo saben si los diputados la van a tener en la ley de ingresos? Es prácticamente aceptar que ellos controlan el poder legislativo, y que si es así, ¿por qué no hacer las modificaciones aquí? Y como siempre, le cargan la mano a los mismos, en vez de hacer los recortes necesarios en sus actividades, que no son prioritarias. Es una afrenta dura, fuerte, contra la sociedad y sobre todo contra la lógica elemental, porque los impuestos no solo sirven para el mantenimiento de la hacienda pública en cuanto a sueldos y salarios, sino para generar infraestructura, para generar crecimiento. Y no creo que nos vayan a dar un adelanto de mejoramiento de carreteras, de mejoramiento de calles, de alumbrado, de todas estas circunstancias y obligaciones que tiene, y sobre todo de seguridad. Entonces, me parece que es de un cinismo sin precedentes. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.